Voy a obligar al corazón que se olvide de ese amor Porque ya hace muchos días que presiento una traición Las edades nos separan, pues ella es menor que yo Tengo miedo que otro hombre, tengo miedo que otro hombre Conquiste su corazón Voy a olvidar, voy a olvidar este amor Que se está haciendo costumbre Y juro que nunca más Volveré a jugar con nombre Estoy tan enamorado Porque temo que algún día Ese amor se me derrumbe Voy a olvidar, voy a olvidar este amor Que se está haciendo costumbre Y juro que nunca más Volveré a jugar con nombre Estoy tan enamorado Porque temo que algún día Ese amor se me derrumbe Voy a olvidar, voy a olvidar este amor Voy a olvidar, voy a olvidar este amor